¿Qué pasa, guasigones? ¿Cómo estáis? Amigos, goles de la jornada 12, pido disculpas Me escribís a diario diciendo Pedro, goles de la jornada, ¿dónde estáis? A veces se me pasa, hermano, a veces se me pasa Perdón, pido disculpas, ya están aquí, goles de la jornada 12 Muy peral Qué peral más claro, ¿eh? Uh, qué parado Uh, qué golazo Uh, qué golazo, tío Ale, ale, ale Qué bien cerrar entre líneas, ¿eh? Qué buena Qué buena, qué buena, qué buena Qué golazo No ¡Hostia! Qué golazo Ha sido sin querer, imagino, pero le ha salido de loco Qué buena Ufff Ufff Qué bien Oh, qué huevo Qué huevo Qué huevo el chaval ese Qué bien, tío Uff, qué pase Qué bien Buah, qué golazo, tío Qué control Qué bien Vale, este es el nuestro Chavales Uff, qué golazo Qué chichazo, ¿eh? Tengo el mío, cabrones Unos dos Nos poníamos Y ya en el último minuto Con el equipo volcado Nos metieron el 3-1 Qué bien Qué bien Buen gole Qué bien Los chavales La cámara se ve muy rara, ¿no? Penalte Penal Mocho, tú sí que eres un crack ¿No para? Uh, qué pardón Qué golazo Uff ¿Cómo lo he dejado? Qué bien Joder, qué golazo, tío Qué bien Hostia, cómo está el césped, chaval Qué buena Canario Penalte Hostia, tío Canario Canario Es muy bueno Qué bien Canario Es que ya directo Cuño Qué golazo Qué golazo Qué bien Qué bueno Qué bueno Qué bien Qué bien Penal Tres 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 Eh, ojo Hostia Qué golazo Qué golazo Qué bueno Qué bien Mano Penal Penal Sí Uff Y otro penal Que no Ah, no, falta Ah, Albertito Hermano Albertito Chaval Qué golazo Qué. Muchísimil olímpico olímpico ostia ¿penal? ostia cuantos penales esta jornada buena ostia que buenos goles esta jornada tío que piensa girarse ¡otro penal! ostia gol bien es lo ganaron a Tone uuuh que golazo que bien que golazo ¡pam! como esta Willy chaval lo 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 en directo bajo hay dos golazos metido arriba chaval que bien que bien el pase top madre de dios córner barbero oh que pase que golazo oh que bien la ha pegado vaya niebla de repente oh que bien hostia que golazo tío y estos goles hermano ah no es niebla es lluvia y de repente para la lluvia que bien hostia vamos a cruzar real vamos nieto buena bicho bueno chavales hasta aquí goles de la jornada 12 vaya pedazo de jornada de goles así que nada cabrones nos salimos peleando venga con pedro benito haciendo lo bonito como yoga pilla la bola y corre la banda sonora